Cuarto bloque en TV con Noticias y vamos a comenzar con una linda información, vamos a compartir una experiencia de vida, la experiencia de vida de Leonardo Videla, un joven de 27 años que estudia y que tiene una disminución visual. Él se maneja en la ciudad, sus ojos es Kala, una perrita labradora que lo acompaña a todos lados. Con él dialogamos y nos contó sobre su experiencia de vida, cómo recorre la ciudad y también si se le ha presentado alguna dificultad para entrar sobre todo a los lugares públicos con Kala. Escuchemos lo que decía. La verdad es muy lindo, son mis ojos, yo con ella ando para todos lados, voy a la facultad, ando en el centro, en todos lados, gracias a Dios me ayuda mucho. Yo hace 8 años que no manejo. Y bueno, siempre manejé con el bastón. Después estuve buscando a ver cómo se podía hacer para tener una perraguía y bueno, es todo con un trámite en Estados Unidos y demás. Resulta que justo mi señora la encuentra y estaba abandonada. Así que, bueno, la llevamos a casa, me la regaló, o sea, y bueno, la adiestramos mirando un poco YouTube, hoy por hoy, ¿no? Y cómo se adiestra y demás y bueno, y asesorándome con otras personas que también tienen perros guías y demás. Y la verdad que me han dicho que los rasgos que tienen es de un perro guía. Porque, ¿qué pasa? Hay a veces de 13 perros o lo que tenga por ahí el animal, ¿no? A veces puede ser uno o ninguno que tiene los rasgos de un perro guía. Se hace un estudio y bueno, de ahí se ve, se evalúa. Y la verdad que es mucho más fácil, o sea, es la verdad. Cosas que yo tengo que ir despacio, como quien dice, tanteando con el bastón y demás, me lo va haciendo ella. O sea, subidas, bajadas, si hay algo, frenar en las esquinas. Y es más, desde que yo tengo acá, la del 2013 hasta hoy, se nota que también es como que, yo para mí es el instinto que sabe que yo veo menos que hace dos años. Porque presta mucha más atención que antes. Es más rigurosos en ese sentido ahora. Leonardo, ¿es complicado ingresar a todos los lugares con la perra guía? Si bien vos la tenés con todos los elementos, con un cartel que indica que es perra guía, ¿se hace difícil? Y mirá, he tenido algunos lugares donde no me han dejado entrar. La otra vez fue una lucha en la terminal para poder ingresar al baño. Yo le dije a las personas que estaban en la puerta del baño, le digo, si quieren llámenme a seguridad o a quien sea, yo lo tengo drama en explicar. Porque en realidad son mis ojos, le digo, o sea, y además le quería dar agua y quería pasar yo al baño. O sea, era, perdón, no era tanto. Después cuando salí, le dije si querían observar para ver si había hecho algo ella o había algo, o sea, que no estaba bien, que se fijaran ellos. Al final pasé. Pero bueno, después en otros lugares sí he tenido dos o tres lugares más que después, con el tiempo, volví a ir y se han, como quien dice, retractado. Me han dado la razón y se disculparon que cuando fui la primera vez con ella no me habían dejado pasar. Y después cuando fui con mi señora, se dieron cuenta de que no, que no era un perro más, como quien dice, sino que era un perro guía o cala. Fue una lucha desde el 2007 en dirección de discapacidad, abrí un expediente. Todas las personas con discapacidad tenemos el derecho a trabajar, ¿no? A su vez somos personas, como quien digo. Pero sí, abrimos el expediente en el 2007 y hace poquito, el 20 de julio, justo por el Día del Amigo, me avisaron que había, ya estaba, habían autorizado para que yo me empezara a comenzar a hacer los estudios y a su vez para, ya está. O sea, ya justamente ayer a la mañana también llamé y me dijeron que estaba bastante avanzado, que falta ahora el decreto y la firma del gobernador para poder ingresar a trabajar lo más pronto posible. Linda historia entonces la que acabamos de escuchar de Leonardo y sobre todo de Cala, su fiel amiga. Una perrita espectacular, la verdad. Hermosa. Muy cariñosa. Más linda que el mío, seguro que no es, pero es más útil. Eso, seguro. Vamos a desarrollar ahora una información que está relacionada con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Estamos hablando del INTI, que en nuestra provincia está desarrollando dos proyectos de energía de biomasa. Estuvimos hablando con el encargado del INTI en nuestra provincia y también con una de las personas que llevan adelante estos proyectos que nos explicaron un poco de qué se trata. Nosotros tenemos algunos proyectos que implican la utilización de biomasa y además estamos participando dentro del proyecto Pro Biomasa que está de alguna manera impulsado por el Ministerio de Agricultura de la Nación y acá en la provincia de La Pampa, a través de la Administración Provincial de Energía y un Consejo Provincial de Pro Biomasa. Particularmente estamos trabajando en lo que tiene que ver con biodigestores, con un proyecto en Ingeniero Luigi. Es un biodigestor en base a FORSU, a residuos sólidos urbanos, a la parte orgánica. Ese es un proyecto que es un proyecto piloto y que estamos en la etapa de montaje, digamos, juntamente está la Municipalidad de Ingeniero Luigi, la Administración Provincial de Energía y nosotros como brazo técnico. Y después estamos trabajando en otros dos proyectos más que son estudios teóricos. Uno que tiene que ver con la factibilidad técnica de instalación de biodigestores en granjas porcinas y otro en un frigorífico, particularmente en el frigorífico de Santa Isabel. A partir de un residuo uno puede generar energía, de lo que se considera un residuo. En realidad a partir de la transformación se puede generar biogás y este biogás puede transformarse en energía térmica o en energía eléctrica. El significado de biomasa en sí es todo aquel, en realidad puede ser un sustrato, un tipo de material que tiene que ser, por sus características, tiene que ser orgánico. ¿Cómo se logra esto? En realidad es porque nosotros se trabaja a través de unidades, le llamamos unidades de biodigestión anaeróbica. ¿Qué significa eso? Un contenedor sin presencia de oxígeno, actúan solamente microorganismos que sobreviven en ausencia de oxígeno. Estos microorganismos van degradando toda la materia orgánica que se genera en un lapso de tiempo y ese lapso de tiempo nos termina dando, dentro de ese contenedor, por llamarlo así, tenemos una parte que es gas, que sería la parte en la base superior de este biodigestor, capturamos todo este gas para después luego transformarlo, en lo que llamamos energía eléctrica o para calefacción en el caso de que se quiera requerir calefacción. En el caso, por ejemplo, que estamos trabajando con respecto al biodigestor a base de Forzu en la localidad de Ingeniero Luigi, en este caso, este biodigestor va a trabajar para poder generar electricidad para la planta de clasificación que tiene Ingeniero Luigi y a su vez para también, para calefaccionar y en realidad para tener agua caliente en las mismas instalaciones. Seguimos con más información y atención los abuelos, aquellos que tienen PAMI, presten atención a esta nota porque vamos a dar noticias respecto a esta entidad que desde la semana pasada mantiene cerradas sus puertas, pero porque están mudándose. Recordemos que estaban instalados allí en la calle 13 entre 8 y 6, pero ahora se van a cambiar a la calle 5, esquina 20. Es por eso que nosotros estuvimos dialogando con el doctor José Alier, uno de los auditores de PAMI, y explicó cómo están trabajando en estos días que están de mudanza y cuándo van a abrir las puertas de este nuevo edificio. Escuchemos lo que decía. El jueves empezamos el traslado de las instalaciones, de los elementos. Se han trabajado urgencias, las urgencias las hemos manejado a través de la comunicación que todavía existía hasta el viernes en nuestro viejo edificio, y a partir de hoy se hicieron dos trámites a través de Santa Rosa por teléfono. Sí, realmente es grande el traslado, fue muy laborioso, muchas cosas, pero aparentemente ya había que desocupar aquel edificio por una finalización de contrato. Y esta vivienda que fue comprada para esta necesidad, bueno, se la adaptó a los fines inmediatos urgentes de trasdarnos. Faltarían algunas ampliaciones hacia atrás de la casa, porque esto es una casa grande, pero una casa de familia, para tratar de darle más comodidad a la sala de espera de los afiliados. La accesibilidad es un problema. Hemos tratado de poner todas las oficinas operativas acá abajo, sobre todo la parte de medicamentos, la parte de derivaciones, que es donde en este momento estamos conversando, la parte de insumos, lo que es planta, digamos, mesa de entrada, y se dejaron la parte, digamos, de manejo administrativo específicamente arriba. Creo que el funcionamiento básico de la gente con cierta dificultad para moverse va a estar resuelto, y si no, si hay alguna situación que tenga que solucionarse arriba, bajaremos nosotros, esa es la verdad, ¿no? Entre hoy y mañana se piensa, digamos, dejarlo operativo a la oficina. Por supuesto se seguirán haciendo, ¿no es cierto?, las últimas instalaciones con el transcurso del tiempo. Es fundamental, ¿no?, escuchar la opinión del empleado que va a estar ahí trabajando para tenerlo bien en cuenta, ¿no? Sí, más o menos ya se sabe que las áreas están definidas. Se le dio prioridad, por supuesto, al sector de atención al público, al sector de la atención del adulto mayor, que es la planta baja, donde tenemos instalado cuatro oficinas del MOIT, que es la oficina que le va a dar las prestaciones de medicamentos, el armado de los expedientes, y, digamos, el recogimiento de las primeras, digamos, inquietudes del abuelo, ¿no? Y va a haber también un quinto box para que haya una médica en forma permanente abajo, para que también solucione los temas que superen a la parte administrativa específica. Bien, así llegamos al último corte en TV con noticias. Enseguida volvemos, pero antes vamos a conocer las informaciones del ámbito internacional. Francia construirá campo para refugiados. El primer ministro francés, Manuel Valls, ha anunciado en Calais que su gobierno construirá un campo de refugiados que estará disponible a principios del año que viene. La Comisión Europea aportará 5 millones de euros para la construcción del centro, que prevé albergar hasta 1.500 refugiados en esa zona de Francia, donde miles de inmigrantes buscan llegar a suelo británico. Egipto celebra elecciones legislativas. Egipto anunció la convocatoria de las esperadas elecciones legislativas, retrasadas en varias ocasiones por motivos políticos, legales o técnicos. Los comicios se celebrarán en dos fases. En ambas habrá segunda vuelta si ninguno de los candidatos supera el 50% de los votos. Tras el golpe de Estado de 2013, la Junta Militar se había comprometido a celebrar estos comicios antes del fin de 2014. Sin parlamento, el presidente Abdel Fatt al-Sisi ha gobernado sin oposición alguna. Falleció Wes Craven. El director y guionista estadounidense Wes Craven ha fallecido a los 76 años de edad en su casa de Los Ángeles debido a un cáncer cerebral según un comunicado de su familia. De su filmografía destacan producciones como Pesadilla de Elm Street, film que generó otras siete películas sobre Freddy Krueger. También fue el creador de Scream, una de las sagas más taquilleras entre las películas de terror de los últimos 20 años. ¡Suscríbete al canal!